Fanny Sunny, mi amiga interactiva, acompaña a tu hijo a lo largo del día. ¿Funciona como un divertido despertador? Son las siete y media. Good morning, mi amigo. Vamos a estirarnos, que hay que llegar muy alto. Con Fanny Sunny practicarán hábitos saludables mientras se entretienen. Hoy voy a tomar uvas. Se mueve, habla, canta y es muy divertida. ¡Es la hora de un ataque de risa! ¡Yo gustar sopa de monstruo! Con sus cuatro discos incluidos, ofrece más de 300 actividades, cuentos, juegos, canciones, chistes y bromas y mucho más. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡El ratón Pérez! Ricitos de oro y los tres osos. Es una de mis historias favoritas. Había una vez una pequeña familia de tres osos que vivían juntos en una acogedora cabaña en el bosque. Fanny Sunny ayuda a los niños a adquirir rutinas cotidianas a la vez que se lo pasan en grande. ¡Hora de cepillarse los dientes! También acompaña a tu hijo a la hora de acostarse con su luz de noche. Buenas noches. Soy una lámpara muy feliz y me llamo Sunny. S-U-N-N-Y S-U-N-N-Y S-U-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N